Aquí estoy muy feliz y contenta con estas preciosas princesas a como lo diría Doña Aida Gutiérrez con las representantes de Ginoteca y Managua, primera y segunda finalista de Miss Mundo Nicaragua 2020 así que vamos a darle la más cordial bienvenida a Shirley y Fernanda, bienvenidas reinas Gracias, gracias ¿Cómo están? Muy bien, excelente A ver, madrugaron para venir a la revista, ¿ya están acostumbradas a levantarse tan temprano? Sí, definitivamente Bueno chicas, vamos a conversar un poco, a presentarles a la gente porque conocieron a muchas candidatas a lo largo del reality show de Miss Mundo Nicaragua pero finalmente estos son los rostros que lograron un título en el concurso primera y segunda finalista también está la reina que ya tuvimos la oportunidad de compartir con Janice Palacios así que ahora chicas, ¿cómo fue todo este proceso de reinado? cuénteme, desde el día número uno hasta la noche final Va cualquiera, la que quiera expresarlo Yo sé que vamos a decir lo mismo, fue muy cansado, fue muy duro, pero con resultados muy satisfactorios De acuerdo, la relación entre sus compañeras, yo tuve la oportunidad también de formar parte de Miss Mundo y siento que a las chicas no las ves como candidatas, les llegas a tomar aprecio y las ves como amigas Sí, fuimos un poco bien unidos de hecho Háblenos sobre eso, ¿cómo fue su grupo de trabajo, su convivencia con las chicas? Bueno, desde el día uno hicimos click, al menos en mi caso, desde el día del casting estábamos conviviendo, detrás de lo que ustedes pudieron ver en televisión o lo que vieron en las redes todo era un alboroto, era risa, era compartir, desde el día uno todas hicimos click Y nos han dicho varias personas de que fuimos el grupo más unido Ahora chicas, luego de haber obtenido estos títulos de primera y segunda finalista ustedes también tienen una responsabilidad muy grande y es representar a Nicaragua en el extranjero, en algún país o en algún concurso que la organización decida Van a continuar su preparación, están obligadas a hacerlo y ¿cómo se han sentido entre esta transición de vida? De ser una persona normal a tener que tener tantas responsabilidades y tantos cuidados físicamente también Bueno, la verdad sí, es una gran responsabilidad, pero lo más bonito es que lo disfrutemos y yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo estoy disfrutando al máximo porque estoy haciendo algo que realmente me gusta Perfecto, Shirley Ay, ¿qué te digo? Es un privilegio porque Mi Mundo nos da esa oportunidad de representar a Nicaragua a través de diferentes certámenes entre las finalistas, ¿verdad? Entonces, pues para mí es un honor tener la oportunidad de representar a Nicaragua en el Miss International en noviembre en Japón Y pues sí, la preparación continúa Creo que lo aprendimos Aprendimos un nuevo estilo de vida No solamente por ser mise o porque tenemos que estar en escenario y pasarela sino por salud física, ir al gimnasio, comer sano Bueno, hábitos como levantarse temprano, ser proactivo Todo eso pues que trae provecho también a nuestra vida, nuestra vida cotidiana Aparte que lo hemos dicho, en Mi Mundo Nicaragua no solo se enfoca en la belleza La mujer evidentemente sí lo tiene que hacer porque es un concurso de belleza pero va más allá de los estereotipos físicos Por lo tanto, preparan a las mujeres íntegramente para todo tipo de reto que tengan que someterse en la vida y sea representado a través de un concurso de belleza porque mucha gente, la gente piensa que es muy fácil ponerte un par de tacones, un vestido que te quede ajustado el cuerpo maquillarte, arreglarte el cabello y salir al escenario pero hay muchos fantasmas detrás de todo esto por los que ustedes día a día tienen que luchar y para eso necesitan mucho apoyo emocional, acompañamiento y todo esto ¿Cómo ha sido la experiencia del apoyo de su familia? del apoyo de sus seguidores hay gente que ya se convirtió en fans de ustedes también cuéntenos cómo ha sido esta experiencia Bueno, la verdad es que a mí, desde el día número uno mi mamá me estuvo apoyando ella fue la que me dijo hija, mira si tienes la oportunidad de participar, hacelo y yo fui a hacer lo que hice entonces yo tuve bastante el apoyo de mi mamá de mis amigos y ellos fueron los que me animaron a estar acá y gracias a ellos estoy acá Perfecto Es que la mamá definitivamente es el pilar de la familia mi mamá también fue quien me motivó quien estuvo detrás de mí todo el tiempo fue mi principal apoyo también mi familia, mis hermanas y bueno, luego pues agradecer a toda mi gente de Ginoteca la verdad es que sí lo sentí conmigo en el escenario y la verdad, pues hasta me sorprendió porque uno no espera crear ese impacto en las personas y yo me sentí muy feliz y creo que pues las dos estamos muy felices de ser influencia positiva en nuestras redes en la sociedad y se siente bonito para tener el apoyo Ahora vamos a hablar sobre las contestaciones de las preguntas esto es un punto muy importante ustedes luchan desde el día número uno por una gran preparación física por verse bien en el escenario por aprender a dominar y cambiar ciertos aspectos que de pronto no tenían habilidad pero algo importante en cada certamen de belleza es la contestación te preguntaron que a qué época te trasladarías dijiste que a la vieja Managua contanos ya un poco más a detalle por qué esta contestación porque desde niños crecimos escuchando las historias de nuestro abuelo de que cómo era Nicaragua vieja no solamente Managua pero en sí pues Managua es muy interesante porque es la capital y antes pues tenía una sostenibilidad económica muy buena entonces yo hubiera querido ver esa ciudad en su mayor esplendor claro que Managua habría hoy día pero te imaginas o sea es regresar a una época antigua totalmente diferente ¿Cambiarías tu contestación o la dejarías exactamente igual? La dejaría exactamente igual Bueno Fernanda hablarnos también sobre tu pregunta es un momento muy ansioso creo que cuando ya se llega ese momento lo único que pensas es ya hice todo bien ojalá en la contestación lo haga excelente Hablarnos Bueno a mí me preguntaron sobre qué producto yo llevaría ¿verdad? De acá en Nicaragua El extranjero Exacto entonces no sé exactamente lo contesté pero sí este tal vez para muchos no suene muy bien pero son estos tres productos son los que sobresalen más a nivel internacional pues que era el ron el tabaco y el café ¿Cambiarías algo de tu pregunta? ¿Cambiarías algo de ese momento? ¿O lo dejarías exactamente igual? Lo dejaría exactamente igual Bueno perfecto esta es parte de la experiencia de las chicas su sentir ya que están más cómodas ya no tienen tanto público de frente y por eso podemos conversar de una manera más tranquila a lo largo del programa voy a seguir conversando con ustedes para que ya entremos un poco más relax y empecemos a hablar de otro tipo de cosas y si usted quiere seguir conociendo a las chicas sabiendo un poco más de su vida y sus planes a futuro no le cambie que ya regresamos con más de Sol a Sol